...en recordarlo porque la iniciativa de él, él insistió en la necesidad de tener un campo de tiro como para que practique y se mejore naturalmente la profesionalidad de la policía en ese sentido y creo que no hay nada más justo que le ponga el nombre de Jorge Larañaga que impulsó esto con muchas ganas, como lo hacía todo, él tenía mucho empuje y bueno, hoy tenemos un sabor agridulce porque cumplimos con él, está el polígono, pero no lo tenemos a él entonces, bueno, es un sentimiento encontrado el que tenemos, pero lo recordamos haciendo, concretando ¿Cuánto practica un policía en un polígono de tiro? Bueno, eso varía, es un poco a criterio de jefe, en función de quienes son los que están mucho más en la calle y quizás con la responsabilidad de llevar un arma, que la tienen que usar bien, con responsabilidad la tienen que sacar sabiendo cuando la pueden sacar, el riesgo de vida que pueda haber y lo que tienen que salvar, porque a veces las armas cuando se usan en buen sentido lo que hacen es salvar vidas, no es atentar contra la vida y por lo tanto saber tirar es muy importante porque hay tiros que son mortales y hay otros tiros que son justamente para reducir a una persona o para de alguna manera inutilizarla Eso vamos a ir aprendiendo un poco en esto, de estar al frente del Ministerio Interior pero la instrucción es fundamental ¿Hasta el momento donde venían practicando? Bueno, decían que en el cuartel de las Fuerzas Armadas venían haciendo entrenamiento de tiro y realmente en ese sentido creo que la instrucción es correcta porque acá no hemos tenido ningún episodio que lamentarnos Bueno, 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 bueno Gracias por ver el video.